Bien, vamos ahora a hablar sobre el acuerdo de colaboración eficaz que ha sido homologado ya por el Poder Judicial y cuáles serán los beneficios. Vamos a ver si tiene pros y contras. Estamos en comunicación telefónica con Catherine Ampuero, que es ex procuradora, DOC, del caso Lavallato, precisamente. Catherine Ampuero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, queríamos saber cuál es su primera impresión respecto a esta homologación del acuerdo. ¿Qué tan beneficioso resulta para la lucha anticorrupción, no en términos prácticos? Bueno, esta aprobación de este acuerdo por parte del Poder Judicial era de esperarse, ¿no? Ahora, los pros. La información que ha dado Odebrecht y sus ex funcionarios que han cometido delitos graves de corrupción de funcionarios y lavado de activos, esa información tanto documental como testimonios va a poder ser utilizado válidamente por el Ministerio Público durante la etapa más importante del proceso que es el juicio oral. Y va a poder ser utilizado por el Poder Judicial cuando tenga que sustentar la emisión de sus sentencias, ¿no? Que estoy segura muchas de ellas van a ser condenatorias. Porque entiéndase que si no era aprobado por el Poder Judicial, toda esa información tanto de las declaraciones como documentales iba a ser como que nunca las hubiera brindado porque no se podía utilizar, ¿correcto? Y como todo, obviamente tiene sus partes o sus consecuencias no tan buenas. ¿Cuáles son esas consecuencias malas? Claro. Ya lo hemos dicho del tema del acuerdo que negoció la Procuraduría en cuanto al monto de la reparación civil, en cuanto a la forma de pago y en cuanto a que van a permitir que esta empresa corrupta que tanto perjuicio económico ha ocasionado al Estado peruano pueda seguir contratando con el Estado. Todo a cambio de solo haber reconocido hechos de corrupción en cuatro obras. Le han dado todos los beneficios que la ley prevé, como por ejemplo, cero multas, no incautaciones, no embargos de sus cuentas. No van a ser encauzados, tampoco, ¿no? No es pena para ninguno de sus funcionarios. Ninguno de sus funcionarios va a ser sometido a un proceso o va a ser sancionado. Es más, los bienes que ha tenido embargado, por ejemplo, baratas, han sido levantados, sus cuentas desbloqueadas, ¿no? O sea, total impunidad para todos los funcionarios de Odebrecht. ¿Ha sido flexible entonces este acuerdo? ¿O muy flexible? Se han dado demasiados beneficios para tan poca información. Ya. Porque no es creíble que la obra, por ejemplo, de Olmos, de Chavimochic, la hidroeléctrica de Chaya o el gasoducto, que tiene serias irregularidades y que han ocasionado perjuicio al Estado peruano del señor Barata, que es el principal representante de Odebrecht en el Perú y el que sabe de todas las coimas que se pagaron en nuestro país, diga pues que ahí no hubo pago de coimas alguno y que no se cometió ninguna irregularidad. Entonces la reparación civil de 760 millones es muy poca para usted. Por supuesto, frente al daño ocasionado. Ya. Porque el daño que han ocasionado a Perú es muchísimo mayor, ¿no? Entonces creo que los beneficios debieron darse de manera paulatina conforme iban brindando la información de otros hechos de corrupción. Pero aquí se le han dado todos los beneficios que la ley contempla solo por cuatro obras, ¿no? Entonces en ese momento considero que la empresa no tiene incentivos en ese momento como para seguir dando información que involucren a otros funcionarios corruptos. Considero que sí hay funcionarios corruptos también en otras obras, ¿no? Porque como ya recibieron todo... Pero en la conferencia de prensa de Rafael Vela y José Domingo Pérez anunciaron además que hay unas cláusulas, ¿no? Para incluir otros hechos sobre otros proyectos que el Ministerio Público pueda considerar en las investigaciones, ¿no? Que hay esa cláusula es verdad, pero ese es un albur, nada los obliga. Es una cláusula que señala que si más adelante aparecen nuevos hechos de corrupción, se pueden incluir. Pero a lo que voy es que ya le dieron todos los beneficios por solamente cuatro obras. En todo caso, los beneficios hubiesen sido también de manera paulatina. Si más adelante me das más información, por ejemplo, de la obra del gasoducto, que es la obra más sobrevalorada en la historia del Perú, entonces recién ahí, por ejemplo, te doy el beneficio de poder seguir contratando con el Estado. No, entonces la empresa ya se ve incentivada a dar más información que permita que nada ni nadie quede impune en este país. Pero la información... Pero si ya le diste todo... Y, Catherine, pero la información que van a poder obtener de estos sistemas, My Way Day, Drossis, ¿no sería suficiente como para poder ya saber quiénes recibieron los sobornos y quiénes están involucrados? Mire, desde que ellos se comprometieron a dar esa información, aún no sale nada de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se sometieron a la colaboración eficaz, estamos hablando de noviembre del año 2016, ellos reconocieron pago de coimas en cuatro obras. Ha pasado dos años y no han cambiado. Siguen reconociendo solo en cuatro obras. La información que va a salir es documentación que va a sustentar el pago de coimas en esas cuatro obras y evidentemente los aportes de campañas a los políticos que ya conocemos, como por ejemplo Ollandomala, Toledo, PPK, personas vinculadas al señor Alan García, a Keiko Fujimori, cosas que ya conocemos. O sea, ha tenido dos años, más de dos años, para que el que sabe de las coimas, que es barata, porque todos los funcionarios de Odebrecht, todos han coincidido que el que sabe, el que tiene conocimiento de las coimas que se pagaron en nuestro país, es barata. Barata ya ha tenido más de dos años como para hacer memoria de qué obras se pagaron y a quiénes se pagaron. Sin embargo, como vuelvo a repetir, desde noviembre del 2016, en que decidió acogerse a esta colaboración, no ha brindado más información. Se ha cerrado, que son cuatro obras, y en cuatro obras se ha cerrado el acuerdo en febrero de este año. Ahora, pero entonces... Entonces, las cosas que salgan de estos sistemas van a corroborar el pago de coimas en estas cuatro obras y los aportes de campaña a los políticos ya conocidos, ¿no? Muchos de ellos con medidas cautelares como prisiones preventivas. Y entonces, ¿no contribuye de una manera efectiva a la lucha de corrupción este acuerdo, como usted considera que debió serlo? Contribuye para los casos que ya están en investigación. ¿Para esos cuatro casos? Contribuye para los casos donde se investiga, por ejemplo, la IRFA-TUR, ¿no? La carretera interoceánica, la línea 1 del metro y la vía de evitamiento en el Cusco. Claro, la línea del metro, lo de la Costa Verde con Moreno, exacto, y lo de Tito Acurio en el Cusco. Para eso, obviamente, la información que se ha dado y que ahora ha sido, digamos, aprobada a través de este acuerdo va a servir para sustentar válidamente una sentencia condenatoria en esos casos. Pero es iluso pensar que los hechos de corrupción y lavado de activos de Lava Jato solo tengan que ver con estos cuatro procesos, ¿verdad? Con los aportes de campaña a los que ya conocemos. Sí, pues. Bueno, ahora, el Ministerio Público ha pedido o ha ampliado la competencia del equipo especial Lava Jato para los delitos tributarios. ¿Eso está bien o cómo cree usted que debió manejarse? Me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque en esa mega investigación que se viene, que es el Club de las Constructoras, y que, por cierto, ahí Odebrecht no ha colaborado, o sea, no ha brindado información en este caso. Este caso se abre gracias a información de colaboradores eficaces, digamos, personas peruanas, ¿no? Porque Odebrecht no dijo que quise el Club de la Construcción, lo ocultó al Ministerio Público, no dijo cómo se manejaba, ¿no? Todo eso lo sabemos gracias, por ejemplo, a funcionarios como el García y Prialé, que era el que conectaba a los empresarios con los funcionarios públicos para sortearse las obras del Estado. Entonces, esta ampliación de competencias que han dado el Ministerio Público, también para delitos tributarios, va a ser muy importante para, por ejemplo, este caso que implica la investigación a muchas empresas que conformaban el famoso Club de las Construcciones. Porque aquí el lavado de activos, solo para terminar aquí, el lavado de activos no solamente tendría como precedente o como delito fuente los delitos de corrupción de funcionarios, sino que también tendrían como delito fuente o de origen o precedente los delitos tributarios. Así que esa competencia al Ministerio Público les va a permitir desarrollar mejor sus investigaciones. Y no se compliquen las investigaciones. Caterin, ¿y solamente es este tema de los delitos tributarios para las personas que no tienen que ver con que sean funcionarios de Odebrecht o son también involucrados de funcionarios de Odebrecht que también pueden ser investigados? Porque, ¿cómo se manejaría ahí este tema si Odebrecht no puede ser encauzada, ¿no? Con esta homologación. No, esta competencia por el tema de delitos tributarios no va a implicar a ningún funcionario de Odebrecht porque el acuerdo a ellos les protege. El acuerdo es que Fiscalía no va a iniciar ninguna investigación en contra de ellos, de ningún funcionario de Odebrecht y tampoco contra la empresa. En todo caso va a ser de investigaciones en contra de otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, que hayan operado acá en el Perú o que hayan tenido su sucursal acá en el Perú y también para que personas, sea que hayan tenido la condición de funcionario o servidor público o terceros que no han tenido esa condición, porque delito tributario lo puede cometer cualquiera. No es necesario que se tenga o se haya obtenido el cargo de funcionario o servidor público, ¿no? Bien. Ahora, para culminar, Caterin, sobre este tema de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz, OAS también ya está por cerrar un acuerdo, me parece, que en el mes de octubre y vienen, yo supongo que otras empresas, ¿no? Camaro y Correa, Queiroz, Galvao. ¿Esto va a ser un poco más fácil ya porque ya se tiene este antecedente con Odebrecht o tardaría también el mismo tiempo? Esas aparentemente serían más fáciles porque no son muchas obras las que ellas han desarrollado en el país, son pocas las obras las que ellos han participado, por ende no tendrían mucha información en ese sentido. De OAS me parece importante sus aportes en cuanto a declaraciones que lo puedan vincular al exalcalde de la Municipalidad de Lima, el señor Castañeda, ¿no? Que definitivamente va a ser investigado y según mi punto de vista incluso ya debe de tener un impedimento de salida del país para asegurar su presencia acá en el país que ya no queremos tener más jugados, ¿no? Y también se va a abrir otras líneas de investigación como por ejemplo el caso de Nadine Heredia porque él señala de OAS que cuando Nadine Heredia se encontraba en Palacio de Gobierno, ya su esposo era presidente de la República, los manda a llamar y les pide dinero, dinero que habría sido utilizada para solventar el gasto de una encuesta popular para ver qué aceptación tendría ella, ¿no? Y la población como futura candidata presidencial. Así es, Caterin. Entonces estamos hablando así de delitos de corrupción de funcionarios cuando Ollantxao Mala ya era presidente de la República, ¿no? Lo cual agravaría su situación. Le hizo, Caterin. Entonces sí son importantes las colaboraciones de otras empresas siempre y cuando den información nueva que permita a la Fiscalía abrir nuevas líneas de investigación y permita sancionar a más responsables. Que serán importantes sin duda. Caterin, unos segundos más. Quería preguntarte sobre Alejandro Toledo. La Fiscalía ha pedido 16 años y 8 meses. ¿Puede haber un juicio oral sin la presencia del procesado? Es decir, sin Alejandro Toledo en Lima. Bueno, lo ideal es que él venga, se ponga derecho y si no lo hace va a tener que reservarse el proceso para cuando sea extravitado porque voluntariamente está visto que él no va a venir al país. La única manera de que venga y se ponga y responda ante la justicia es con que uno de los pedidos de extradición sea declarado ocultado. Y esperamos que sea por el caso ECO-Deba que ya va a ir con un pedido de extradición, con una acusación. ¿Pero puede haber el juicio oral o no? ¿Puede haber el juicio oral sin la presencia de Alejandro Toledo o no? Sí, porque no olvidemos que él no es el único que está siendo procesado. Habría que ver si las otras personas que también están siendo investigadas conjuntamente con él se encuentran en el país o no. Listo, muchas gracias. Imagínate esperar que se decida la situación jurídica de una persona que está investigada y que está en el Perú hasta que venga Alejandro Toledo, pues esa persona nunca va a tener resuelta su situación jurídica. Así es. Entonces, sí, sí es posible. Muchas gracias. Lo que no es posible es sentenciar a Toledo sin que él esté presente, ¿no? Bien, Catherine. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias por tu valioso tiempo, Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc del caso Laviato. Amigo, vamos a una breve pausa. Retornamos.